Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider El nuevo título de... de bueno, de Tomb Raider, aunque salía hace un año, pero bueno, en Play 4 ha salido ahora Eh, para los que digáis, ¿por qué me compras en Play 4? Eh, bueno, ya sabéis muchos de mis seguidores, porque me seguís a las redes sociales, o Twitter, o Instagram, o lo que sea Ya sabéis que tengo el juego en PC, vale, en Steam Nos pasaron el código para analizarlo y todas estas cosas, y lo tengo en Steam Pero bueno, yo por dos causas, por dos motivos, me lo compro para Play 4 Lo primero, me gustaría tenerlo en físico, porque es un gran juego, a mí me parecía un gran juego Y tenerlo en físico, pues, pues no sé, me hace ilusión, ¿no? Un gran juego siempre hay que tenerlo ahí, no sé, cerquita, ¿no? Y lo segundo es, pues, pagar mi... de alguna forma mi dinero, mi... la recompensa a la gente que ha hecho este juego, ¿no? Porque yo creo que a la gente que hace buenos juegos, a la gente que... que se esfuerza e intenta complacernos Hay que darles... hay que darles amorcito, ¿vale? Entonces, simplemente, pues, yo pago a gusto mis 60 euros Sí, 60 euros me parece que eran Pues pago a gusto porque sé el trabajo que hay por detrás Han hecho un gran trabajo Y yo creo que es un gran juego por eso Pues me siento bien dándoles, ¿no? Hay otros juegos que, por ejemplo, me parecen un verdadero timo Y es que apoyo incluso la piratería a esos juegos, ¿no? Porque yo creo... me siento estafado, ¿no? Cuando nos venden esos juegos malos Pero cuando venden juegos buenos, en los que ha habido esfuerzo, ha habido mimo... A mí, es que pago a gusto, o sea, porque les doy, o sea, toma, es que me encanta tu juego, ¿no? Y... y gracias por intentar hacer algo bueno, ¿no? Para nosotros, entonces, bueno, siempre se agradece, ¿no? Entonces, bueno, por esas dos razones, pues, me he comprado para el Play 4 Y también una tercera razón, que es también importante Y es que trae todos los DLCs más nuevo contenido extra Como puede ser un nuevo modo dificultad También trae la mansión de Lara Croc Con un modo zombies o algo así Entonces, bueno, cuando haga el análisis de este juego Pues os traeré todo el contenido, todo el nuevo contenido Y traeré mi valoración Pero bueno, yo el juego lo he jugado O sea, el juego base lo he jugado Me lo he pasado Y la verdad que es brutal O sea, el juego es increíble Yo creo que entre Uncharted y Tomb Raider Este Rise of the Tomb Raider Los, eh... no sé Los dos son juegos de aventuras increíbles Y he pasado dos momentos increíbles en esta nueva generación Así que nada, vamos para allá Lo primero vamos a empezar con el regalo Aquí nos mandaron un regalito Y bueno, si... si comprabas en esta tienda, en Extra Life Pues te daban un regalito Aquí tenemos una lucecita ¡Tú! Vale Aquí tenemos un boli Y por último, si abrimos esto Pues son como unos... Unas tijeritas ¡Tú, tú, 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 tú! Vale, está... está muy guay El detalle está muy guay A mí me ha gustado, la verdad Y... Está muy bien Ya veis, Tomb Raider, ¿vale? Y ahora vamos a lo importante Que por fin me llegó ayer el juego Pero como no tenía la cámara Bueno, ayer Antes de ayer Porque vosotros estáis viendo mañana este vídeo Así que antes de ayer me llegó el juego Pero como no tenía la cámara para grabar Pues no pude hacer el unboxing Así que hoy traigo el unboxing De Rise of the Tomb Raider ¡Qué gran juego! Madre mía Os recomiendo a todo el mundo Si... es que es... Es un gran juego Si os gustan las aventuras Las plataformas El sigilo El rollo este de supervivencia Y... Y bueno, las catacumbas Y todas estas cosas Como un charte Tipo un charte y así Pues os recomiendo Este y el primero Y por cierto A mí me parece una putada Voy a quejarme un poquito Ya que vamos a quejarnos En la versión digital de este juego Regalan también el remaster del primero Coño ¿Por qué no regalan con esto El remaster del primero? Cabe una leche Me jode Tengo yo el original En PS3 ¿Vale? El primero Eh... Pero coño Que si regalan digital ¿Por qué no regalan en físico? A mí... Me jode Me jode No sé Me ha jodido mucho eso La verdad Mal Mal hecho Así que nada Vamos a abrir por aquí A ver No quiero estropear Porque la edición es bastante bonita A ver Por dónde Joder Madre mía Aquí está Aquí está Te he pillado Chaval Vale Vamos a abrir esto Muy bien Vale Ya veis Por fin lo estoy abriendo Es una cajita Oh Qué bonito ¿Vale? Y es un librillo De artes Que trae Huele a huevo Chaval Vamos a abrirlo Vale Espera un momento Que aquí tenemos códigos y todo A ver Vale Celebration Así por casualidad No trae el remaster ¿No? Así No Qué mierda Quería volver a jugar al remaster Ya lo jugué en el original Pero coño Quería volver a jugar al remaster Vale Vemos un pequeño libro de artes Con unas imágenes de los Tomb Raider originales Aquí tenemos Lara Croft La nueva Lara Croft Vale Ya vemos Un pequeño libro de artes Ya veis Vale Y ya por último aquí Aquí tenemos el juego De Tomb Raider ¿Vale? Así que veremos A ver No hay mucho más Me parece ¿Vale? No hay mucho más Ya veis lo que es ¿Vale? Vamos a Que enfoque Ahí Ya veis Y por último Pues la La cajita ¿Vale? Ya veis un poquito Y por cierto Ya que el otro día lo enseñé un poco mal Pues vamos a enseñarlo un poco bien ¿Vale? La edición de De Mafia ¿Vale? Tiene como Vamos a quitar el plastiquillo ¿Vale? Tiene como una Una imagen en 3D Ya veis ¿Vale? Y aquí está el juego ¿Vale? Vale Simplemente enseñar Porque bueno El otro día igual No lo visteis bien Y bueno Es un poco Sin más por enseñar ¿Vale? Pues nada Veremos a ver Que nos depara este juego Yo bueno La base del juego Por lo menos La volveré a disfrutar muchísimo O sea No tengo ninguna duda De que volveré a disfrutarla Veremos después Los DLCs El nuevo modo de supervivencia Y todas esas cosas Veremos a ver Que tal Que tal están Pero bueno Por lo menos La base Sé que es muy buena Y bueno Espero que os haya gustado Este nuevo unboxing Espero que os haya gustado Este nuevo formato Esta nueva cámara Que se vea bien Y poco más Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!